La Universidad de, bueno, expertos en Finlandia, pues nos dan como una pequeña cachetada, pequeña cachetada, la realidad, la Universidad de Helsinki, y de Turku, analizan, o bueno, nos dan la cachetada de que, pues, según los datos que ellos tienen, según sus datos, el COVID nunca será una gripe estacional, porque dicen que no puede cambiar tan drásticamente para volverse una gripe estacional. Dicen, no veo que el coronavirus se vuelva menos peligroso, cuando menos hasta dentro de unos años. Ellos creen que se va a tardar varios años en que llegara a pasar algo así, o sea, que no es como que este invierno nos podamos relajar, como que hayas una gripe estacional. Bueno, según el estudio de ellos, esto no sucedería todavía. Los encargados de este estudio, por cierto, son Jürkunen y Oli Valpalli, y, por ejemplo, en el caso de Finlandia es muy interesante, porque ellos, en el caso específicamente de ellos, Omicron, se llevó a más personas, o sea, fallecieron más personas con Omicron, que todas las variantes juntas. Sí, está bien interesante, tanto la Universidad de Turku, que es finlandesa, aunque parece que es de Turquía, pero no, es finlandesa, tiene más de 100 años en Finlandia, y la Universidad de Silky, pues son de las más reconocidas, o sea, el punto aquí es que yo no había visto un estudio que dijera esto tan claro, o sea, que no va a ser gripe estacionaria, que va a seguir mutando, que hay que seguir revisando. Ayer veíamos que en Estados Unidos, hasta dentro de cuevas con osos, han estado haciéndoles el hisopado para analizar posibles variantes que vengan de animales que pudieran ser más peligrosos del COVID-19 modificado. Al modificarse por animales, potencialmente puede ser más peligroso, porque se modifica muchísimo, puede que no, pero puede que sí. Entonces, esto va a hacer que, pues, se tenga que seguir desarrollando muchísimo el tema de tratamientos, vacunas, tratamientos, todo eso, se va a tener que seguir avanzando y desarrollando eso, y investigando muchísimo, pero eso no nada más es que lo haga China y Estados Unidos y dos, tres países, no, que lo tendríamos que hacer todos los países, porque, pues, hay diferentes animales, diferentes especies, y aparte que así te das cuenta rápido de un problema, pero, pues, yo no veo qué se está haciendo en todos lados, tampoco ando detrás de ellos, ¿no? Te digo, nomás que, como que no hay información al respecto, o no se está haciendo la investigación. No, no, o sea, que se va a hacer la investigación, o sea, si aquí en México, les pregunto, es qué porcentaje de aquí, en México, es la nueva variante de Omicron, la VA2, y no se sabe, o sea, estamos completamente ciegas en este tema. En Estados Unidos mínimo, más o menos, saben, y eso que Estados Unidos tampoco es de los países que más hacen este escaneo genómico. Bueno, pues, vamos a...